Yo soy Garnet, fusionada, y nunca perderé una batalla con alguien como tú Porque soy mucho mejor, y cada parte de mí dice Pateala, tus reglas nunca vamos a seguir Ven hacia mí sin ninguna de tus tontas armas Luchemos solo tú y yo, luchemos una contra dos Vamos, intenta golpearme si es que puede No ves que esta batalla es en serio Puedo ver el odio que te causa eso Solitaria, sin amigos, yo lo entiendo No destruirás lo que tenemos Juntos por siempre así estaremos Si tú nos separas nos uniremos Y siempre seremos mejores que tú Estoy hecha de a-a-a-amor A-a-a-amor